Un sicario abatido, así como uno de sus cómplices y un policía de San Nicolás heridos de bala, fue el saldo de un enfrentamiento ocurrido esta mañana, en el mencionado municipio conurbado. El ayuntamiento Nicolaita reportó que en el tiroteo fueron detenidos otros dos pistoleros. De acuerdo con la nota que da a conocer la Secretaría de Seguridad de San Nicolás, a las ocho horas uniformados municipales detectaron un vehículo pasablanco, placas de Tamaulipas, en el que se transportaban personas armadas. En la persecución posterior, los sospechosos impactaron el auto en las calles Cuarta y Paseo Tenochtitlán, de la colonia residencial Anáhuac. De la unidad descendieron cuatro hombres que portaban armas largas y estaban encapuchados, y que dispararon contra los agentes de la corporación denominada Polizan. En el intercambio de fuego, uno de los pistoleros fue acribillado, mientras un agente resultó lesionado en una mano, por un proyectil. En el sitio fueron detenidos dos presuntos delincuentes, uno de ellos herido, y otro más se dio a la fuga, refugiándose entre casas del sector, aunque posteriormente fue detenido. En el operativo participaron, también, elementos de fuerza civil, policía ministerial Ejército Mexicano y Policía Federal. El ayuntamiento informó que en las próximas horas el alcalde Víctor Fuentes Solís proporcionará más información sobre el enfrentamiento.